Hola que tal, sean bienvenido y bienvenida a otro nuevo vídeo de Calorredad Dj desde el grupo de Styler Records y bueno os preguntaréis para qué hago este blog este es mi primero blog y os preguntaréis ¿Para qué? ¿Para qué? pues por una sencilla razón porque os quiero informar de nuevos cambios que tendremos en el canal y pues como sabéis soy yo el que suele subir vídeos al canal de Styler Records sobre videojuegos vale bueno qué cambios vamos a tener pues primero intentaré que tengáis un blog mío diario sobre noticias ya pueden ser de artistas o de juegos o lo que sea noticias un blog diario mío sobre noticias y que más tendréis relatos de terror como lo habéis escuchado también historias medievales y mitos y leyendas si encontráis por internet o conocéis alguna historia o mitos y leyendas pues me lo pasáis porque yo también buscaré por allí a ver qué encuentro de internet grande es un grandísimo y puede ser que no encuentre algo y vosotros sí pues si lo encontráis pues me haríais un gran favor la verdad y bueno que más novedades seguiremos con las series por supuesto en Tedarnes2 seguiremos con el gitano oscuro y también seguiremos con minecraft en la serie de pero esto que es esto que es que alguno me ha comentado que le gustaba la serie y seguiremos con esa serie vale tendréis una nueva serie como es una en mother warfare 3 que se llamará el último superviviente tendréis otra también en mother warfare 3 que se llamará momento what the fuck what the fuck tendréis algún momento así que me encontrado y si queréis mandarme alguno un momento así what the fuck pues me lo podríais enviar también para que salga y bueno que más tendréis trolleadas si tendréis trolleos que si queréis que si queréis pues tendréis trolleos claro podría trollear no sé por charrullet o por algún chat así no charrullet o padu yo que sé algún chat por ahí y podría quedar bastante guapo no ya veríamos a ver si queréis pues lo hago ya me lo comentáis y si queréis ya os lo digo estoy dispuesto a trollear y a ver qué sale no y bueno pues tendréis nuevos juegos por el canal que seguir subiendo como por ejemplo las aventuras de charlos 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 es el detective que seguramente ya conoceréis de los libros de todo lo que se ha hecho de él se han hecho películas han hecho libros de hecho muchas cosas muchas causas pues sí y qué más tendréis mother warfare 2 porque porque no sólo voy a jugar al mother warfare 3 y mother warfare 2 qué pasa se queda ahí triste gris taciturno ahí en la esquina se queda ahí en la esquina triste amo pues no también podría jugarlo no tanto el mother warfare 3 el mother warfare 2 pues lo jugaría por internet no estáis viendo que el mother warfare 3 es lo juego por internet es así si es que la no la historia es es el mismo prácticamente no es es lo mismo en todos los callos duty o por lo menos eso pienso no y bueno ese juego de las aventuras de charlos hauls tendréis el waltrug que es el waltrug waltrug o como se diga o sea la guía del juego tendréis la guía de cómo se pasa cómo me lo paso con él no sé cómo me lo paso estoy inquieto y cómo me lo paso pues tendréis esa guía vale y qué más juegos tendréis por ejemplo el bioshock bioshock se tendréis ya de space 1 y 2 recién el 4 recién el 5 recién la operación raconocity tendréis también pues prince of persia todos estos juegos que estoy hablando es haría pues haría lo waltrug vale el assassin creed también lo jugaría y el assassin creed 2 pues me lo comentó uno que era muy bueno no sé qué bueno pues si me lo recomendáis pues lo jugaré y que más también tendréis juegos de miedo amnesia slender y vi candles todos esos juegos pues los tendréis y bueno pues tendréis también otro juego que no sé si lo habréis escuchado que es el de max pixel max pixel así se llama así es un juego así un poco pixelado pero muy cachando muy jodido el juego tiene sus apuntas y no sé por qué estoy hablando ahora que me pensé oye mira una cosa giga misteriosa me salgo de interior a una cosa intrínseca que me urge de adentro una cosa por ahí bueno y qué más pues tendréis todos esos juegos de longes journey que es también de aventura gráfica como el de las aventuras de ser los ojos también es de aventura gráfica tales of monkey o algo así se llamaba el juego era que es un juego clásico ya por así decirlo y bueno hicieron una una nueva versión con todos esos juegos antiguos no lo metieron en esa versión y yo lo jugaré porque tiene también sus puntillos en el juego no claro y bueno eso era todo lo que quería comentaros habrá historias de miedo habrá sustacos también en el canal qué los sustacos míos porque es que me veréis sufrir a mí a las cosas como son no sé por dónde va a salir las cosas está claro pero bueno si os ha gustado el vídeo podéis darle a like y a favoritos bueno será todo lo que quería comentar si os gusta mi canal os podéis suscribir y podéis comentar por ahí en mis vídeos y tal y decirme a ver a qué juegos queréis que juegue no a qué videojuegos me queréis ver jugar pero tengo que comentar que principalmente ya lo sabéis no principalmente grabo juegos de pc de ordenador de ordenata ya toda ordenata ordenata así que pues principalmente ordenata y puede que grabe algunos de playstation de playstation mejor dicho o de nintendo gamecube alguno de la gameboy advance o yo que sea algún juego que salga por ahí no que vea yo hostia pues ese juego me mola y voy a jugarlo pues ya está y lo subo al canal que yo digo que es lo mismo con algunos me arriesgo porque son wall through que no se han hecho algunos y lo mismo nos gusta por eso me gustaría que comentase y si os gusta ese juego o no para para cambiarlo por otro lo que sea no y poner los juegos que me gustan a mí que os gusten también a vosotros porque eso es lo que nos interesa para el canal que os divirtáis también no está claro y bueno pues eso era todo lo que venía a comentarnos como os decía y os mando un saludo y hasta luego